Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más a nuestro canal, en este vídeo vamos a ver a continuación cómo funciona el apartado de las notificaciones y llamadas en nuestro smartwatch S9+, o ZK S9 Max y vamos a ver también mediante un ejemplo en directo cómo vamos a poder realizar llamadas, añadir contactos, ver registro llamadas y cómo se escuchan las llamadas cuando nos llaman Lo primero de todo chicos, ya tenemos que tener configurado nuestro S9 Max con la aplicación WorkFit Pro, si no lo has hecho todavía te voy a dejar un vídeo por aquí para que vayas a echarle un vistazo y veas también todas las funciones que podemos realizar con la aplicación, es importante que lo tengas ya configurado porque si no, no vas a poder ver y leer las notificaciones que te lleguen Lo primero de todo chicos, cuando ya lo tenemos configurado, si nos vamos aquí al apartado que pone dispositivos, aquí donde pone notificación, fijaros que yo hago clic aquí y como veis yo ya tengo aceptados todos y cada uno de los permisos, fijaros que si me voy aquí al apartado de ajustes, aquí tenemos justamente un apartado que pone aviso de acuerdo, si damos clic aquí pone alerta de punto rojo, como veis está activa, si yo decido desactivarla, como veis esta función se desactiva por defecto tenemos activada la pantalla de alerta de punto rojo, mensaje, notificación y esto de ocultar continua notificación, como veis no lo tenemos encendido de acuerdo, porque si no, no se podría mostrar el contenido de la notificación ¿Esto qué significa? La alerta de punto rojo es este puntito rojo que tenemos aquí que nos indica que tenemos notificaciones pendientes por leer y por ejemplo, esto que yo tengo aquí de Instagram, fijaros que aquí tenemos el mensaje de la notificación que lo vamos a poder ver sin necesidad de entrar como tal en el propio mensaje y ahora fijaros que tenemos aquí todas las aplicaciones de las cuales vamos a poder recibir notificaciones como pueden ser Facebook, Gmail, Instagram, Whatsapp Business que también recibe notificaciones de Whatsapp, importante SMS, teléfono y la aplicación de ChatGPT Si tuviéramos otras aplicaciones y que no nos aparecen aquí, simplemente tendríamos que activar esto donde pone otro Vamos entonces a enviarnos una notificación para ver qué tal se reciben en el SmartWatch Vale chicos, quiero que prestéis mucha atención, fijaros que el SmartWatch tenemos apagada la pantalla porque me estoy enviando unas notificaciones para comprobar si la pantalla se enciende Presta mucha atención aquí y aquí, vamos a ver si la pantalla se enciende y cómo se ve la vibración En este caso me están llegando las notificaciones, lo vais a ver ahora Fijaros, me acaba de llegar la de Instagram, vamos a ver si ha llegado Como veis, el SmartWatch no se ha encendido la pantalla y tampoco se ha encendido con la notificación de Whatsapp El SmartWatch me acaba de vibrar, os voy a enseñar ahora cuál es la intensidad de la vibración y cómo se oye Pero como veis, lo primero, no se enciende la pantalla cuando recibimos la notificación y tampoco lo podemos ajustar Fijaros que tenemos la alerta de punto rojo, vamos a verificar si hemos recibido las notificaciones Y como veis, si las hemos recibido, fijaros que vamos a entrar aquí, de acuerdo Vamos a entrar justamente aquí y nos hemos enviado estas notificaciones de aquí Como vemos, tenemos aquí Whatsapp Business, por cierto, que ya lo dije antes Recibe notificaciones de Whatsapp y aquí te aparecería también el logo Yo tengo Whatsapp Business, el primer mensaje es este de aquí que pone Joseni, tres mensajes nuevos Fijaros que si deslizo hacia atrás, por defecto el mensaje desaparece ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Nos encontramos primero que todo el último mensaje que nos hemos enviado Que es justamente este de aquí, ¿vale? Que como veis, ha sido enviado a las 13 y 31 Y aquí nos aparece la hora y la fecha a la que nos han enviado este mensaje Y aquí podemos leer sin necesidad de entrar en el propio mensaje Primero, el contacto que nos lo envía y podemos leer las dos, bueno, la primera línea del mensaje Y fijaros que este es el mensaje que yo me envié Como veis, me puse un emoji al principio que por defecto no lo podemos leer Porque el smartwatch no permite leer emojis Y fijaros que tampoco podemos leer todos los caracteres del mensaje Pero fijaros que el mensaje es muy largo y aún así podemos leer muchísimos, muchísimos caracteres Las 10 primeras líneas por lo menos Y si le damos clic a esta basurita de aquí, eliminaría el mensaje Pero no es necesario porque cuando deslizamos aquí hacia atrás El mensaje, como veis, por defecto desaparece Y luego, siempre es inevitable que recibamos una notificación como esta que diga Ahora tienes dos mensajes nuevos del mismo contacto Y aquí tenemos exactamente este mismo mensaje que pone Hola, ¿quieres ver que también se reciben las notificaciones WhatsApp y otras aplicaciones? Me puse este emoji por defecto y como veis, tampoco ha llegado, ¿vale? Pero como veis, chicos, las notificaciones funcionan muy bien Y luego tenemos esta V que es precisamente para, bueno, otro mensaje que yo me envié de prueba Y luego tenemos aquí la notificación por defecto de lo que viene siendo Instagram Que vais a ver justamente aquí cómo ha llegado Hago clic aquí en Instagram y fijaros que tenemos esto que pone Hola, ¿qué tal estás? Fijaros que nos aparece aquí Josito Sánchez, Creasy Opportunities Hacemos clic aquí, volvemos a dar clic aquí porque fijaros que tenemos Todas las notificaciones de Instagram, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos todas las notificaciones de WhatsApp Business Hacemos clic aquí, fijaros que aquí solamente nos van a aparecer las notificaciones de WhatsApp Y si hacemos clic aquí, todas las de Instagram Y fijaros que tenemos aquí el mensaje que nos envía Josito Sánchez que dice Hola, ¿qué tal estás? Vamos a ver una peli Podemos ir a ver una de risa Y el emoji que por defecto no nos aparece Pero como habéis visto, chicos, las notificaciones se ven muy bien Me voy a enviar ahora este mismo mensaje Porque vamos a ver qué tal funciona la vibración Fijaros que yo ahora mismo me voy a ir aquí al apartado de los ajustes del smartwatch Y le voy a dar clic justamente donde pone sonido y tacto Que lo tenemos justamente aquí Fijaros que si nosotros nos vamos aquí donde pone alertas hápticas Tenemos esto que pone aquí esencia y esto de poderoso Vamos a ver qué tal funciona la vibración porque quiero que vosotros mismos lo valoréis Ya lo digo desde ahora, la vibración es muy buena, ¿vale? Lo llevo probando varios días y os puedo decir que se siente Pero tenedlo siempre en poderoso Y para hacer la prueba, fijaros que yo voy a poner el smartwatch aquí Y vamos a ver cómo vibra Y fijaros que también os quiero enseñar lo que se conoce como el notification push ¿Vale? Me voy a enviar este mismo mensaje aquí Y vais a ver que la notificación va a saltar justamente aquí Vais a ver cómo salta, mirad Mirad, lo habéis escuchado Vuelvo a dar clic aquí Mirad, como estáis viendo, chicos Creo que se puede hasta escuchar la propia intensidad de la vibración Y como veis, nos salta el mensaje justamente aquí ¿Y qué pasa si nos salta el mensaje aquí y hacemos clic aquí? Y como veis, accederíamos directamente a la notificación Entonces, chicos, como veis, sí podemos recibir notificaciones de todo tipo Instagram, Whatsapp, Whatsapp Business, Whatsapp normal, etc. Y como veis, las notificaciones llegan de forma instantánea Tiene notification push, alerta de punto rojo La vibración creo que se acaba de escuchar y es bastante intensa, ¿de acuerdo? Porque lo tenemos en poderoso Y la única pega que podríamos darle es que no tiene tono de notificación Para que se escuche cuando nos llega la notificación Pero la vibración es bastante buena Y que no se enciende la pantalla cuando recibimos la notificación como tal Vamos a ver a continuación, chicos, cómo funciona el apartado de las llamadas telefónicas Aprovecho para deciros que si queréis ver la review más completa de este smartwatch Para ver todas y cada una de las características que trae Os voy a dejar un vídeo por aquí para que vosotros mismos vayáis a echarle un vistazo Fijaros que si nosotros nos vamos aquí al apartado de llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos aquí encendido Y le damos teclado de marcación y podemos hacer una llamada ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Que esto lo explique en el apartado de la configuración Si nosotros nos vamos al bluetooth normal de nuestro teléfono, ¿de acuerdo? Fijaros que yo lo tengo conectado con el watch call Porque si nos vamos aquí a los ajustes de nuestro smartwatch Y le damos clic en donde pone universal acerca de esta máquina Tenemos aquí el audio bluetooth que se llama watch call Entonces lo tenemos que conectar directamente con el watch call de nuestro bluetooth normal Y para poder hacer eso también podemos deslizar aquí hacia arriba Y esta funcionalidad de aquí, como veis, la tenemos que tener encendida Fijaros que si yo la apago, por efecto, aquí se va a desconectar, ¿de acuerdo? Y si la vuelvo a activar, en este caso se volvería a conectar En este caso no se ha refrescado, pero fijaros que ahora me desaparece Entonces le vuelvo a dar clic aquí y vais a ver cómo se vincula de forma automática ¿Vale? Es importante que si es la primera vez que lo configuráis Tenéis que tener esto encendido Os tenéis que ir aquí a donde pone dispositivos disponibles Y buscáis por el watch call y lo vinculáis Entonces ahora ya lo tendríamos configurado Os voy a enseñar primero que todo, chicos, cómo vamos a añadir un contacto A nuestra agenda telefónica del smartwatch Y a continuación lo vamos a llamar Vamos a añadir entonces, chicos, un contacto a nuestra agenda Fijaros que yo no tengo aquí ninguno Le voy a dar clic donde aparece este más Por defecto voy a ocultar la pantalla Porque lo que nos hace ahora es que nos aparecen todos los contactos Que tenemos por defecto en nuestra agenda Y obviamente esto no lo puede enseñar Pero hago clic justamente aquí porque este contacto es el que yo utilizo precisamente para hacer llamadas Y como veis se acaba de añadir de forma automática Si le damos clic aquí, en este caso no es para darle clic sino para poder deslizar Y vamos a poder añadir todos aquí los contactos que nosotros queramos Y poder aquí si son llamadas de socorro o no Fijaros que si yo automáticamente le doy clic a este contacto de prueba Le doy clic aquí, vais a ver que me realiza la llamada Y me aparece el contacto como tal Y aquí voy a poder acabar la llamada Subir o bajar volumen, etc. Y luego si le doy por ejemplo aquí donde pone llamadas recientes Voy a ver precisamente la llamada que acabo de realizar Y si le doy clic justamente aquí también vais a ver Fijaros, hago clic aquí De acuerdo A ver, bueno en este caso no me permite realizar llamadas Pensaba que sí Pensaba que dándole clic a llamadas recientes también podía hacer la llamada Pero como veis chicos no me deja hacer la llamada Entonces, si quieres llamar a tu agenda de contactos Simplemente tienes que ir aquí a contactos y darle clic aquí Y luego fijaros que si intento deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda Para eliminar el contacto No me lo permite porque los contactos se tienen que eliminar Desde la propia aplicación Vamos entonces a llamar a este mismo número de contacto de prueba Pero desde el propio teclado de marcación Para ver que tan fluido es Y vamos a valorar que tal se escucha la llamada Vamos entonces a llamar a nuestro número de contacto de prueba Fijaros chicos que tan fluido es el teclado de marcación Este es el contacto que nosotros tenemos de prueba Vamos a ver si nos aparece aquí el contacto Y efectivamente chicos Haciendo la llamada desde el teclado de marcación Del contacto que tengamos en la agenda También nos aparece Vamos a valorar la llamada a continuación Hola, ¿qué tal estás? Bien, bien Hoy, bueno, hoy libro en el trabajo Entonces, bueno, voy a hacer un poco de ejercicio hoy en la mañana Ah, qué bueno, me alegro ¿Y qué vas a hacer después? Nada, como hoy libro siempre hay cosas como en casa Y después salgo a un centro comercial y tengo que comprar unas cosas Que es el único día que uno puede dedicarse para uno Vale, vale, qué bueno ¿Y qué tienes pensado hacer después de eso? ¿Tienes algún plan más? ¿O qué vas a hacer mañana? No, no, ya, porque entre semana mañana me tengo que levantar temprano Y trabajo entonces en casa y ver el partido de fútbol Vale, vale, perfecto Bueno, una última pregunta ¿Se me escucha bien la llamada? Perfecto, se la escucha bastante bien Vale, perfecto Pues nada, muchísimas gracias por llamar Luego te voy a pedir a continuación para que me llames Para que la gente vea cómo se recibe la llamada en el smartwatch Vale, gracias Hasta luego Bueno, como habéis visto chicos Las llamadas muy nítidas Y la verdad funcionan bastante bien Y sobre todo y muy importante Cuando hacemos la llamada desde el propio teclado de marcación Si tenemos el contacto añadido aquí Nos va a aparecer el contacto, ¿de acuerdo? Porque muchas veces que cuando hacemos una llamada A un contacto que tenemos aquí Pero la llamada la realizamos desde el propio teclado de marcación No nos aparece el contacto Ahora vamos a ver mediante un ejemplo Cómo se recibe la llamada cuando nos la hacen a nosotros Vaya chicos, fijaros ahora por ejemplo Que me voy a hacer la llamada directamente aquí Y voy a simular que el smartwatch lo tengo en la muñeca Y fijaros que voy a llamar aquí a continuación A Crease Opportunities Y vais a ver cómo se recibe la llamada Vais a ver cómo si se enciendó la pantalla Y fijaros que el tono de llamada es bastante claro Y efectivamente como estáis viendo Nos aparece aquí el contacto de prueba El tono es bastante claro La vibración solamente se escucha al principio Pero como veis nos da la opción de poder contestar la llamada O de apagarla El tono de la llamada como os comentaba Es bastante, o sea se nota bastante, ¿de acuerdo? Y como veis la pantalla sí se enciende Y efectivamente como veis nos acaba de llegar aquí el SMS De que tenemos una llamada perdida de contacto Por lo tanto chicos la verdad bastante, bastante bien ¿Vale? El volumen Y luego también el apartado de las llamadas Esto es el tono de llamada entrante ¿Qué significa esto? Si nosotros volvemos a realizar una llamada Y tenemos esta opción desactivada Vais a ver ahora que el smartwatch solamente nos vibra ¿Vale? Pero como veis la vibración es Bueno en este caso no lo podéis notar vosotros Pero la vibración solamente se siente O sea cuando te suena por primera vez ¿Vale? La vibración no se enciende como tal O sea no te está vibrando cada vez que te llaman ¿Vale? Y como veis el tono de llamada no se escucha Por lo tanto es importante que esto lo tengáis encendido Si lo tenéis encendido os va a sonar el tono de llamada Y la vibración solamente al principio Si lo tenéis apagado porque estáis en el trabajo por ejemplo Solamente os va a vibrar una vez ¿Vale? Nos va a vibrar más Y se va a enciender la pantalla Y te va a aparecer el número de contacto que te está llamando De acuerdo chicos ya hemos terminado con el vídeo Y ahora os voy a dar mi valoración personal Acerca del smartwatch y de todo lo que hemos visto hasta ahora Os tengo que reconocer que este smartwatch A mi la única pega que le he podido dar solamente al principio Es que no tiene pantalla AMOLED Porque es un smartwatch que a día de hoy como muchos otros Te lo venden como pantalla AMOLED Sin embargo acerca del rendimiento y funcionalidad Os tengo que decir que le doy mi enhorabuena Porque la verdad es bastante bueno Ya hemos visto que las notificaciones se reciben a la perfección ¿De acuerdo? Se pueden leer bien Pueden recibir notificaciones de WhatsApp Business Tienen alerta de punto rojo y mucho más Hemos visto también que el apartado de las llamadas Funciona fenomenal Porque nos permite realizar llamadas Directamente a los contactos del teclado de marcación Ver registro de llamadas recientes, etc El tono de llamadas es bastante bueno La vibración es bastante buena Que sé que esto a mucha gente le interesa Y mucho más Hemos visto también todas las funciones Que podemos realizar con la aplicación La sincronización de datos Que la verdad es bastante buena Y otra peguita que se le podría dar a los smartwatches Que yo personalmente se la doy casi siempre a todos Es que el apartado de la ritmo cardíaco O presión arterial, oxígeno, sangre Sinceramente no sé hasta qué punto son Nos podemos fiar de los resultados Que nos brinda el smartwatch Aún así yo no tendría muy en cuenta Que los resultados que no sé Porque no sé si son 100% reales No obstante os puedo decir que el sensor de proximidad Funciona bastante bien Y no se detecta cuando el smartwatch No lo tenemos en la muñeca Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda que tenga esa CEM la sabe en los comentarios De acuerdo Y otra cosilla que también se me ha olvidado comentar Es el apartado de la batería Yo lo he estado probando hasta ahora Y la batería te puede durar de entre 2 a 5 días ¿Por qué digo de entre 2 a 5 días? Lo he cargado unas 3, 4 veces más o menos Y al principio me duró unos 4 días Pero la verdad le di bastante uso Recibiendo notificaciones Llamadas Usando la funcionalidad deportiva Y mucho más Pero os puedo decir que la verdad El smartwatch en torno a la batería Que te dure más de 2-3 días Dándole un uso diario Bastante frecuente Ya es muy bueno Así que nada chicos Y le echen un vistazo abajo A los vídeos que tenéis en la descripción Me enseño la configuración Para que veáis todas las características Y todo lo que podemos hacer con el smartwatch Y las características del propio smartwatch Por si no habéis visto esos vídeos Cualquier duda me la dejéis en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo